Opinión Meridiana, abierta a todos los venezolanos por Venevisión, tu canal independiente. Bueno Gobernador, aquí estamos más fresquito, el techo tenemos al fondo, las fuentes, el paseo de la Virgen. Aquí siempre va a haber calor, porque es el calor de nuestra gente. Así es, y un día tan especial como el de hoy. Sí, sí. Quedamos pendientes, Acción Democrática, COPEI, la historia en Venezuela y las reservas que pueden tener algunos sectores con respecto al volver a tiempos que muchos rechazan. ¿Cuál es la verdadera proyección de este apoyo? Bueno, Acción Democrática, igualmente que COPEI, como las demás organizaciones políticas, forman parte de lo que es la Mesa de la Unidad Democrática, nos están dando el apoyo y como lo he dicho en varias entrevistas, y lo ratifico, la renovación de Acción Democrática y COPEI está representada en esta candidatura. Una candidatura de Unidad Nacional, una candidatura para todos los venezolanos. Pero más allá de un apoyo de un partido, lo he venido manifestando en cada lugar que voy, lo escucho, el pueblo nos lo manifiesta. Es el tema de la tarjeta única, Eduardo. Los partidos políticos tienen que dar una demostración de quitarse una chaqueta de un color y dar una demostración de grandeza. Y esa grandeza se va a plasmar para que el proceso electoral del 12 de octubre vayamos con una tarjeta única. Es necesaria esa tarjeta, no se ha definido todavía. Mira, yo soy del criterio Pablo Pérez, mi posición, ¿no? La posición del nuevo tiempo, el vocero es el doctor Omar Barbosa, que es el presidente del partido. Pero estoy convencido que la tarjeta única es una acción en la cual tenemos que tomar quienes militamos en las diferentes organizaciones políticas, demostrar que estamos con un sentido de grandeza, con un verdadero sentido de unidad, para que los venezolanos vayan a votar. En esa sola tarjeta, sencillamente, porque hay dos temas muy claros. Uno es la tarjeta única y el otro es la no reelección. Porque quienes vamos con pensamientos de progresistas, de avanzada, estamos convencidos que las reelecciones han sido, han sido beneficiosas en nuestro país. Y nosotros tenemos que tener una visión de país, una visión de Venezuela, una Venezuela a 3, a 4, a 5, a 6, a 10, a 15 años, y por supuesto no se pierda la continuidad de las acciones que tenemos que emprender en nuestro país. Todas estas acciones, por supuesto, de manera inclusiva, sin estar dividiéndonos por colores, sin dividirnos por ideologías, ni mucho menos, porque son pequeñeces. Lo grande es tener seguridad, tener empleo, un empleo seguro, un empleo digno, tener una vivienda digna y propia, tener salud gratuita, educación libre, no adoctrinada para todos nuestros hijos. Es lo que nosotros aspiramos. La aspiración no puede ser una discusión política de que tú te vistas un color y otro de otro. Eso es perder tiempo y caer en rebatillas muy pequeñas. Nosotros tenemos que ver a Venezuela en grande. Y esa grandeza la tenemos nosotros mismos, los venezolanos. Gobernador, el primer ejemplar de esta revista en el Zulia, Venezuela es grande. En poquitos días usted va a arribar, como pasa el tiempo, a 3 años de gestión como gobernador. Cuando llegué no tenía ni una cana. ¿Y ya van varias? Ayer mi hijo Diego me decía, papi, se te está poniendo gris el pelo. ¿Dónde? Gobernador, usted aspira a ser presidente de la república, eso es un gran compromiso. Y es difícil engañar a un pueblo en su posición individual, en la evaluación que hace de su gestión como gobernador. ¿Qué puede decir en este balance de gestión? ¿Usted realmente se considera un buen gobernador? ¿Hay algo que está pendiente? ¿Hay algo que para usted todavía es deficitario? Mira, me considero un gobernante entregado a mi trabajo, dedicado día a día, hora a hora, minuto a minuto, en una gestión de gobierno que siempre lo hemos pensado con grandeza, con inclusión, con atención al que más necesita, de todas las áreas en las cuales son importantes. Sin embargo, el tema de los recursos económicos, que lamentablemente tenemos un gobierno que ha ido hacia atrás, con el tema de las autonomías. ¿Qué pasó luego que llegamos a la gobernación? Nos quitan competencias, nos quitan recursos, y lamentablemente para poder seguir avanzando en lo que nosotros aspiramos y queremos, que es tener calidad de vida para todos los zulianos sin ningún tipo de exclusión, y el recurso económico, por supuesto, es sumamente importante. Es una de las razones por las cuales pusimos nuestro nombre al servicio de los venezolanos. Quiero darle a Venezuela mucho más lo que Venezuela me ha dado a mí, y poner ese nombre al servicio de los venezolanos para que la provincia, los estados, sean respetados, que el presupuesto de cada uno de los estados sea el que corresponde por ley. Es muy lamentable que un barril de petróleo a 106 dólares nos vengan a calcular un presupuesto a 50 dólares. ¿Y quiénes son los perjudicados? Pablo Pérez, o es Enrique Capriles, o es César Pérez, o es Henry Facón. No, son los pueblos de cada uno de los estados, como también son perjudicados los pueblos que viven, los venezolanos que viven en Bolívar, en Sucre, en Mérida, que son dirigidos por gobernadores del PSUV, pero es la misma situación. Es una política lineal del centralismo, que el centralismo tenemos que seguirlo atacando. No hay nada más beneficioso para un estado y un municipio que las autonomías. Pablo Pérez, usted como gobernador es administrador, está hablando de los recursos. Y hoy en día está en el debate, en la proyección de la propuesta ley orgánica del trabajo por parte del presidente Chávez, viabilitante, este asunto de la retroactividad de las prestaciones. Hay sectores, incluso de la parte empresarial privada, que han dicho esto nos llevaría a una complicación económica. ¿Qué dice Pablo Pérez? ¿Eso es viable? Mira, yo creo en dos cosas muy importantes. Creo en la inversión privada. Mientras más emprendedores o empresarios tengamos, sin importar su tamaño, más empleo generamos. Pero también tiene que tener una agenda social. O sea, cada empresario tiene que respetar los derechos laborales de los trabajadores. Todavía el proyecto de ley no ha salido. Fue simplemente un anuncio. Quiero ver qué es lo que va a traer esa ley, cómo sería el tema de la retroactividad de las prestaciones sociales, cuánto es el cálculo, cuánto es el pasivo que de verdad vamos a tener para poder nosotros abordar ese tema. No es hacer anuncios por anuncio. Lamentablemente, las cadenas se han convertido en algunos anuncios que al final muchos se los lleva el viento, otros son una mera demagogia, sin concretar realmente cómo va a ser la situación. No, existe un pasivo, básicamente el pasivo laboral lo tiene la administración pública. Es decir, que muchos de los recursos que se están regalando a otros países se pudo haber salido de esa deuda que se tiene con los diferentes trabajadores. Ayer me conseguí embarque y simplemente una señora que es jubilada del Ministerio de Educación. Me dijo, yo estoy jubilada hace ocho años, no me han pagado mis prestaciones. Eso no puede ser. Entonces ahora, el gobierno quiere hacer o tomar una decisión buscando tal vez perjudicar lo que es la iniciativa privada. Pero es que el primer deudor, el primero que tiene el pasivo con los trabajadores es la administración pública. Es allí lo primero que tenemos que depurar. O sea, no sabemos, aquí a ciencia cierta no se sabe el tema de los fideicomisos, cuánto se deben los fideicomisos, porque es incalculable. Cuánto es el pasivo laboral de cada una de las administraciones, alcaldías, gobernaciones, ministerios. Eso es lo primero que es sincerar. Y al sincerar, buscar los recursos y pagarle cada quien su pasivo. ¿Por qué se manifiesta en contra de la demagogia? En este país, para mucha gente, tiene gran importancia el tema de las misiones. Y uno ha escuchado a gente no precisamente adepta a la revolución o al chavismo decir que las misiones tienen que mantenerse. Pero, de la manera más específica posible, ¿cómo apuntaría en su agenda Pablo Pérez como presidente de la República el futuro de las misiones? Mira, Eduardo, mi experiencia como gobernador. Aquí en el Zulia nosotros tenemos 18 programas sociales. ¿Cuál es la diferencia de un programa social con otro? Mira, la eficiencia y la inclusión. Nosotros somos vigilantes permanentes. No solamente el gabinete de gobierno, sino las comunidades. Nosotros trabajamos de la mano con cada una de las comunidades, sin importarme la organización por la cual ellos se han reunido, sea Consejo Comunal, Asociación de Vecinos, Asociación Civil. Ellos son los vigilantes y garantes de la eficiencia de cada uno de los programas sociales. De los comodores, del programa de becas universitarias, del programa de pensiones, del programa de atención a las personas con discapacidad, del programa de operaciones que se llama Signo Vital. De cada uno de los programas que tenemos, del programa de alimentación escolar en las escuelas, del de dotación de textos y útiles escolares a las escuelas, del de uniformes escolares, de mercados populares, de la salud a tu escuela, del comando protección escolar, que es un tema de la seguridad. Y es el pueblo y es la comunidad de quienes tienen el control y la vigilancia de cada uno de esos programas. Lamentablemente, en algunos no hay eficiencia, como ha pasado con las misiones. Alimentos de mercada aparecen en Colombia, aparecen millones de kilos de alimentos podridos en un container. Esas son situaciones que no tienen perdón de Dios. Lo que sí es que está bien claro, que los programas tienen que ser eficientes e inclusivos. No puedes excluir a nadie, por ninguna razón, porque se ponga el color de una camisa, porque milita en un partido, o porque tenga una opinión contraria a lo que esté presentando el presidente o un gobernador. Como aspirante a la presidencia, ¿qué has imaginado de Chávez y el chavismo en la oposición? Mira, me imagino un proceso de diálogo con los amigos del PSUBE, que me conocen, que saben que yo no soy un hombre de odio, ni de revanchismo, ni de persecuciones. Primero. Segundo. Es un proceso de diálogo en función del país. Cada quien respetándose sus ideologías, sus puntos de vista. Pero lo más importante es que tenemos que coincidir, y vamos a coincidir todos, en que Venezuela necesita un cambio, una transformación. Una Venezuela necesita un cambio por la vía electoral, el cambio popular, darle a los venezolanos nuevas oportunidades para que tengan un futuro seguro. Eso me lo imagino Pablo Pérez del presidente, respetando. ¿A quiénes opinen distinto? Yo aquí jamás he perseguido en el Zulia, ni lo voy a hacer a nivel nacional. Con Pablo Pérez y con un equipo, un gobierno de unidad nacional, que es lo más importante, Eduardo, tenemos que garantizar y vamos a garantizar la paz en Venezuela. Brevemente, se agotó el tiempo. Lo esperamos el 4 de diciembre, el 9 de la noche, con el gran debate hacia las primarias. ¿Cómo se prepara? Todo muy bien, estamos preparados. Ya estaremos. Agradecerle a Benevisión esa invitación. Esa actuación democrática de que los venezolanos puedan escuchar las propuestas de cada uno de los precandidatos. Ese 4 de diciembre estaremos allí en Benevisión, exponiendo nuestras ideas. Agradecerle a este canal tan importante, todo el apoyo que le ha venido dando el Estado de Zulia, no solamente cubriendo la feria, sino todas las actividades que nosotros venimos realizando en este Estado. Gobernador. Muchas gracias, Eduardo. Gracias por atender esta invitación. Muchísimas gracias. Saludos a todos. Y aquí los esperamos. Un abrazo a toda Venezuela. Rápidamente, Federica Guzmán desde el Zulia, a Caracas.